¡Hola, hola! Bienvenidos al canal, su canal, mi canal, nuestro canal. Bueno, vamos a empezar primero con prebases o como le llaman en inglés, primers para los ojos. Y después les voy a decir cuáles son los primers que tengo para el rostro, ¿ok? Bueno, para los ojos, primero que nada tengo este que adquirí ya hace un tiempo de la marca Wet n Wild que se llama Shimmer, o sea, brillo. Viene en un tubito de 10 mililitros y como dice aquí en el empaque, muy seguramente es de la línea de Fergie, ¿se acuerdan de esa línea que salió como edición limitada en Wet n Wild? Bueno, pues yo sí se la recomiendo porque para nada te cambia el color de tu pigmento, que es para lo que lo uso, pigmento, sombras satinadas, sombras brillosas, con bastante, podría decirse, ¿no? No diamantina ni glitter, sino con bastante brillo. O ese acabado también a veces mojadito, ¿no? Entonces, como te digo, para nada te va a cambiar el tono, sí te va a prolongar la duración de tu sombra para que no se te absorba más rápido que lo de costumbre. Así que si la pueden encontrar y la ven por ahí y ustedes usan muchas sombras brillosas, sí se las recomiendo. Como siempre, les voy a dejar abajo en la cajita de información el nombre del producto y datos en mi conocimiento, donde lo puedes encontrar. Otra para los ojos, yo sé que a muchos no les va a gustar, pero pues lo tengo aquí como muestra, tan así que ni siquiera lo he abierto, no lo he usado, pero es de Too Faced y se llama Shadow Insurance, o sea, asegurador de sombra, ¿no? O seguro para sombra, más bien esa es la traducción. Es súper famosísimo, es supuestamente un primer para los ojos también, para que te dure más. Dice que no se te va a juntar la sombra en el pliegue como es la cuenca o en las pequeñas líneas que a veces tenemos en el párpado móvil también. Dice que es para todo el día, que no tiene para venas y bueno, ya saben que ya no compré esta marca, pero a lo mejor alguna de ustedes, aunque se sigue considerando libre, ¿verdad? O cruelty free la compran y pues aquí las tengo para mostrarlas. Tal vez en algún futuro la use con mis clientas, pero bueno, esto es lo que tengo aquí, ¿no? Y también para los ojos tengo este que se llama Eyelid Primer, que es primer o prebase para los párpados de la marca ELF. Este está muy padre porque tiene en su tono, un tono pues precisamente como el color del empaque. Es color nude, color carne, tampoco siento que transforme el color de mis sombras, es decir, que las cambie, pero sí siento que las intensifica un poquitín nada más. Y sobre todo, este es un primer que te recomiendo para pieles de normal a combinada a grasosa, porque sí es un poquito sequito este primer, a diferencia del de Wet n Wild, que sí es un poquito más hidratante, tiene más humectación. Pero también lo pueden usar las pieles grasas y combinadas, no se preocupen. Más este, sí siento que tengo que tener mis ojos bien hidratados con mi crema de contorno de ojos para poder usarlo, porque si no, sí me reseca sobre todo en la parte interna del lagrimal. Pero bueno, es también súper recomendado, súper económico y si me gusta, claro que sí lo volvería a comprar. Más que nada, no lo uso tanto en mí, la verdad lo uso más en mis clientas. Y sí, les ha gustado muchísimo y es favorecedor. Bueno, y ahora tengo un primer vegano, los anteriores pues son libres de crueldad. El Elf también es vegano. Este de Wet n Wild, la verdad no tengo conocimiento, pero por lo que yo leí en el empaque no tenía nada que no fuera vegano. Solo los voy a dejar obviamente en la cajita de información también, con una estrellita para indicarles cuál es vegano o cuál no. Este que es obviamente vegano, libre de crueldad. Este es de la compañía Gabriel Cosmetics. Este está muy, muy padre. La verdad que es uno de mis favoritos. Está el tarrito o el potecito, así viene. Está súper práctico, muy higiénico sobre todo, que es lo que me gusta. Y también muy estilizado. Se abre así como pueden ver. Y tiene una textura, aunque sea así cremosita, compacta. La verdad es que sí es bien hidratante. Sí tiene un acabado muy, muy claro. Es como si te pusieras un corrector en tono porcelana, por decirlo así, casi blanquisco. Sí está muy, muy padre porque a mí me deja la piel hidratada, nutrida. Pero a la vez siento que en cuanto lo coloco rápidamente, en unos minutos se seca también y se sella. Así que sí lo recomiendo para pieles también grasosas o combinadas, pieles resecas, secas y pieles normales, ¿no? La verdad sí este es muy buen producto. Lo recomiendo si lo ven por ahí también. Casi por lo regular lo uso como para ocasiones especiales de una boda o algo así porque es tan querido y tan amado que no quiero que se me acabe. Pero obviamente que cuando se acabe, pues sí lo volvería a comprar. No te deja un acabado el primer satinado ni brilloso para nada. Te deja un acabado mate, te deja un acabado seco totalmente. Bueno, ahora lo que sigue son primers para el rostro. Y el primero que les voy a mostrar es uno que uso siempre con mis clientas que es de la marca y de la tienda Ulta. Se llama Cara Fabulosa o Fable's Face. Dice que es primer para el base de maquillaje. La verdad que este sí me ha gustado muchísimo. Tiene esa textura totalmente así como de silicón. Se me hace también el empaque súper práctico para ponerlo en mi estuche de maquillaje, para ir de viaje cuando maquillo en otras partes de la Baja California. También sí, como les digo, siento que es totalmente silicón. Acuérdense también que es bien importante que sea compatible tu primer con tu base de maquillaje. Porque si no, se te va a empezar a descarapelar la base de maquillaje o el make-up. Y va a ser que está pasando pues que no es compatible. Una base de maquillaje acosa tiene que tener un primer acoso que sea su base acosa. Una base de maquillaje aceitosa puedes usar un primer o prebase así con siliconas, ¿no? Y no va a repelerse, por decirlo así, la base de maquillaje. Me gusta muchísimo. Es de larga duración. Precisamente he acudido al mismo evento que una clienta. Y le he visto como su piel y su maquillaje está durante toda la noche hasta la madrugada. Y sí funciona súper súper bien. También, si lo encuentran, recomendado. Claro que sí lo volveré a comprar. Este no te deja un acabado mate por su textura de silicón. Te va a prolongar la base de maquillaje. Te va a emparejar también la textura de la piel. Te va a dejar un acabado totalmente natural. No brilloso ni mate. Podría decirse que con una piel normal, haz de cuenta, sí te lo va a dejar. Muy, muy bonito está este. Me gusta mucho. No tiene ningún tinte. Es totalmente transparente. Ahora, otro primer o prebase porque su nombre así lo indica. Más, a lo mejor estoy mal por la vez pasada que le hice la reseña. Pero creo que ahora se andan usando mucho como que los primers o las prebases. Que sean más que nada como una crema humectante. Entonces, definitivamente tiene un acabado muy, este, satinado con mucha iluminación. Y si eres de las personas que tienen la piel normal, que no tienen los poros muy abiertos, que tu textura está súper pareja, no te los voy a enfatizar. Definitivamente este primer es para ti porque sí, bien es cierto, tienes que usar antes una crema hidratante, pero encima te vas a poner otra crema hidratante con mucha luminosidad y ese acabado satinado y te va a encantar, ¿no? Ok, lo ponemos acá. Y tengo también esta muestra de la marca Cover FX, que es una prebase, un primer, pero es muy especial porque es uno de mis favoritos. Tiene protector solar 20, me parece. No, 30, aún mejor. Tiene protección solar 30. Es súper recomendado usarlo, obviamente, de día. Su consistencia es así de silicón, que es mis favoritas, como ya lo saben. Me rellena súper padre las arrugas, me rellena súper padre los poros para que no se vean tan grandes. Te empareja la textura, es transparente, no cambia para nada la base de tu maquillaje. Sí me prolonga definitivamente la base de maquillaje durante todo el día. Me gusta muchísimo. Y no nada más hay este tipo de prebase en Cover FX. También tiene, creo, matificante, iluminadora. Y el otro que es mi favorito, que ya me lo terminé, de seguro lo vieron en uno de mis productos terminados, es el mismo Cover FX, pero anti-edad. También me fascina porque este siento que lo puedo usar cualquier tipo de piel a cualquier edad. Pero la única diferencia entre uno y otro, la verdad es que es la protección solar, porque el acabado es el mismo, la sensación de silicona, de tener la piel satinada, de tener la piel así con luminosidad, en ambas es igual. Entonces, por eso los dos son mis favoritos. Creo que cuando ya se me acabe esto, definitivamente voy a comprar el anti-edad, porque tengo muchas bases de maquillaje con protector solar y aparte tengo protector solar, entonces definitivamente compraría el de anti-edad. Súper recomendado los dos, ya dependiendo tú de tus gustos, cuál decidas, pero sí, bien, bien recomendado. Ahora, uno que es súper accesible, bueno, menos a donde yo vivo y me súper encanta y que es vegano, es este de E.L.F. que se llama Mineral Infused Face Primer. No voy a ahondar mucho porque ya saben que tengo una reseña en una cajita que me mandó un influencer que venía este, que qué padre porque me súper encanta. También la textura de silicón, fascinada, ¿no? Les voy a dejar obviamente la tarjetita allá arriba. Y otro de Too Faced que se llama Prime en poreless, sin poros y con prebase. Este, les voy a ser sincera. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, la neta. Me gusta muchísimo. La verdad que es un buen primer. Tiene un color así como nude, como carne. Si empareja la piel, si te rellena los poros, si te rellena las arrugas, visiblemente. Te prolonga la duración de la base de maquillaje. No te cambia la tonalidad. Y fíjense, este no te deja un acabado así como aterciopelado con satino, brillo, no iluminado, no para nada. O sea, visiblemente te deja un acabado mate. Pero, o sea, lo que es como se siente. La sensación de tu piel no es como de que está muy reseca la piel acartonada. No. O sea, se siente hidratante por la misma consistencia de silicón. Pero, por lo tanto, sí es para todo tipo de piel y para todo tipo de edad. Sí, la verdad, gente que todavía compra Too Faced porque mantiene su estatus libre de crueldad, sí, es bueno el celo. Bueno, ya casi. Otro que yo no sé si todavía exista, si lo vendan. Ya no sé porque ya no compro esa marca. Ya sabrán, tiene años este y ya me lo voy a acabar. Pero quiero seguir usando todo lo que tengo, ¿no? Y no relegar las cosas que no son libres de crueldad. Si no, también usarlas para ya no comprarlas y usarlas, ¿no? Venía con una paleta, no me acuerdo con qué gratis. Pero es un primer de efectos especiales acabado de aerógrafo de la marca de Victoria. Así que es la marca BS Beauty, algo así. Este tiene protector solar 20. También, sinceramente, es muy bueno. La consistencia es de silicóncita, etcétera. Bueno, ahora ya por último en cuanto a rostro, ya lo que sigue son primers o prebases para labios. Es otro que me venía en la muestra, no me acuerdo si en una paleta o si venía junto con el que les voy a mostrar en un paquetito a la compra de la paleta Peach Palette. No me acuerdo, no me acuerdo. El caso es que es súper famoso el Hangover, la prebase Hangover o resaca. Esta tiene infusión de coco y esta es igual que la de Becca, ¿no? Nada más que esta es más como una crema hidratante súper ligera, no tan gruesa como esta. O sea, el de Too Faced no tiene tanto brillo como el de Becca. Becca tiene como más satín, más velvet, más ajá, más brillo en su acabado. Este no. Este es más bien como una crema hidratante ligera. Eso es lo que es. Así lo considero, así lo siento. Y bueno, para labios también tengo que indicarles que tengo dos. Este vegano de la marca Gabriel Cosmetics otra vez, en la misma presentación que el de ojos, súper padre. La verdad es que siento este como que a veces digo, no me estarán engañando y será en una presentación chiquita un corrector. Porque sí parece que me puse en los labios poquito corrector porque es un poquito más claro que mi piel. En ambos el tono es neutral, en este de los labios supuestamente no cambia ni nada. Pero pues eso no importa porque no me cambia la tonalidad de los labiales. Y bien padre porque si eres de las personas que tiene esas arruguitas alrededor de los labios, pues no se te va a barrer el lipstick con una prebase para labios. O bien si te has puesto un labial que es súper humectante y súper cremoso. Este no va a dejar que se te vaya más allá de la línea de los labios y te lo protege. Entonces está muy bien. Que la verdad, la verdad, si quieres usar un corrector y no gastar en esto, la misma cosa, eh. La verdad, la neta, igual en los primers de ojos. Tengo que decirles que si no quieres gastar en una prebase exclusiva para ojos, la verdad, ponte un corrector, séllalo con polvo translúcido y ya estás. O con una sombra que esté exactamente del color de tu piel. Y bueno, ahora sí, ya por último tengo que mostrarles que este es de Too Faced, que también me venía en alguna compra como muestra, que se llama asegurador de labios. Entonces, este sí les voy a decir que a pesar que tiene así como una consistencia poquito de siliconcita, que es así como transparentito su color, poquito lechocito, sí, a diferencia del de Gabriel, este sí te hace el mejor trabajo de que si te pones un delineador, un labial muy humectante, no se te vaya más allá de la línea de tus labios, del contorno o de la circunferencia. Sí hace mejor, la verdad, este el trabajo, sí te prolonga un poquito más, la verdad, en los labiales, pero pues bueno, ¿no? Es lo que es. Así que ahora sí ya hemos terminado, mala garganta. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, que les haya servido de algo. Quiero que me platiquen en los comentarios, ¿ustedes usan? ¿Prebase o no usan? Si usan, díganme cuál es la que usan con mayor frecuencia o cuál es la que les gusta más y también por favor díganme cuáles no les gustan. Ya saben, síganme en las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque de Instagram es como la matriz, la base y de ahí como que reenvío a Twitter y a Facebook. Pero está muy padre Instagram, porque a pesar de que una persona o yo pueda postear en inglés, le pones ver traducción y automáticamente te cambia tu idioma, lo que pusiste. Entonces se me hace súper padre esa innovación de Instagram, me encanta. No olvides de suscribir también a Fashion by Christy, que me van a tomar un segundito y nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan, no se pierdan las tarjetitas también que puse ahí arriba. Ok, besos.